ley número 5 casi todo depende de su prestigio defiéndalo a muerte criterio su nombre y su prestigio constituyen la piedra angular del poder basta el prestigio para intimidar y ganar sin embargo una vez que decae usted se tornará vulnerable y será atacado por todos los flancos convertirá su prestigio en una fortaleza inexpugnable manténgase alerta frente a cualquier tipo de ataques potenciales y desbarátelos antes de que se produzcan al mismo tiempo aprenda a destruir a sus enemigos abriendo brechas en la reputación de ellos luego de un paso al costado y deje que la opinión pública los crucifique la gente que nos rodea incluso nuestros mejores amigos siempre serán en cierta medida misteriosos e insondables su carácter tienen recovecos secretos que nunca revelarán pensándolo bien la imposibilidad de conocer a fondo a los demás puede resultar algo perturbador dado que haría imposible juzgar y evaluar a los demás es por eso que preferimos ignorar ese hecho y juzgar a la gente sobre la base de sus apariencias lo que salta a la vista la ropa los gestos las palabras y las acciones en el ámbito social las apariencias son el barómetro que utilizamos para juzgar a los demás algo que nunca debemos olvidar un paso en falso un cambio torpe o repentino en nuestra apariencia puede resultar desastroso de ahí que fabricar y mantener una reputación creada por uno mismo resulte de primordial importancia esa reputación lo protegerá en el peligroso juego de las apariencias pues distraerá el ojo avisor de los demás les impedirá saber cómo es usted en realidad y le otorgará un importante grado de control sobre la manera como lo juzga el mundo es decir lo sitúa en una posición de poder la reputación tiene el poder de la magia basta un golpe de esa varita para duplicar su fuerza también puede hacer que la gente huya de usted que una misma acción parezca brillante o aterradora depende por completo de la reputación de quien la realiza al comienzo usted deberá trabajar para establecer su reputación por alguna cualidad destacada ya sea su generosidad su sinceridad o su sagacidad esta cualidad lo diferenciará de los demás y hará que la gente hable de usted a continuación deberá difundir su reputación entre la mayor cantidad de personas posible pero de manera sutil cuidando de construirla lentamente pero sobre fundamentos sólidos y observar mientras se extiende como una llama sobre un reguero de pólvora una reputación sólida reforzará su presencia y destacará sus puntos fuertes sin necesidad de gastar mucha energía en ello también puede crearle un aura que infundirá respeto e incluso temor como suele decirse cría fama y échate a dormir y si su fama inspira respeto logrará eficaces resultados antes de que usted entre en escena o emita una sola palabra el éxito parecería estar siempre marcado por los triunfos pasados base su reputación en una cualidad genuina esta cualidad única por ejemplo la eficiencia o la seducción se convierte en una especie de tarjeta de presentación que anuncia su presencia y hace que los demás sucumban a su encanto si tiene una fama de ser sincero podrá llevar a cabo todo tipo de engaños quizás usted ya haya arruinado su reputación por lo cual resulta muy difícil crearse una nueva en tal caso lo más inteligente es asociarse a alguien cuya imagen contraste con la suya de modo que utilizar el buen nombre del otro para lavar y encumbrar el suyo propio por ejemplo es muy difícil borrar una fama de falso o inescrupuloso pero la asociación con alguien que sea por ejemplo de franqueza y sinceridad podrá ayudarlo a superar tal inconveniente la reputación es un tesoro que debe forjarse y guardarse celosamente sobre todo mientras uno está comenzando a darle fama es imprescindible protegerla al máximo y prever cualquier tipo de ataque una vez que posea una sólida reputación no se permita enfurecerse o adoptar una actitud defensiva frente a los comentarios difamadores de sus enemigos ya que ello revelaría inseguridad y falta de confianza en su propia reputación tome el mejor camino y nunca se muestre desamparado en su autodefensa por otra parte atacar la reputación de otra persona es un arma poderosa sobre todo cuando usted tiene menos poder que el otro su rival tiene mucho más que perder en un enfrentamiento mientras que la poca reputación de que usted goce ofrecerá un blanco pequeño cuando su víctima trate de pagarle con la misma moneda pero esta táctica debe ponerse en práctica con sumo cuidado usted no debe parecer en ningún momento hallarse involucrado en una venganza mezquina si no destruye la reputación de su enemigo con tácticas hábiles sin querer arriesgará la suya propia invalidación aquí no hay invalidación posible la reputación es algo crítico y fundamental esta ley no admite excepciones es posible que si la opinión de los demás les resulta indiferente adquiera cierta fama de insolente y arrogante lo cual en sí mismo puede constituir una imagen valiosa pero dado que tenemos que vivir dentro de una sociedad en la que dependemos de las opiniones de quienes nos rodean no se gana nada descuidando la propia reputación si no le importa cómo lo perciben los demás permitirá que otros decidan por usted sea el dueño de su propio destino y también de su reputación no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones de las notificaciones